Reportera sufre caída de moto en plena transmisión en vivo. En la avenida El Paso Florentino, conocida como la bajada de la muerte en la colonia La Mexicana, Alcaldía Álvaro Obregón, una reportera y su compañero de Azteca Noticias sufrieron un percance mientras realizaban un reportaje sobre su peligrosidad. La comunicadora Cariana Colmenero compartió el incidente en su cuenta de Instagram, destacando su profesionalismo y buen ánimo a pesar de la situación. Durante la transmisión en vivo, se observa cómo el conductor de la motocicleta pierde el control al intentar subir por una rampa, lo que ocasiona la caída de ambos. Afortunadamente, no se reportaron heridas graves y recibieron ayuda de vecinos y la policía de la Ciudad de México. Ni modo, cosas que pasan, cosas que pasan, estoy bien, estoy bien, fue la primera reacción de la reportera.